¿Sabías que las quimeras existen? Es más, nuestros animales pueden ser quimeras. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. Yo siempre he relacionado la quimera con ese animal mitológico, mitad dragón, mitad león, con partes de cabra... Pero es que resulta que hace poco me he enterado de que las quimeras existen en la vida real. Y yo como buena friki que soy, que ya creo que me vais conociendo, se me ha ocurrido la genial idea de hacer este vídeo porque me apetecía. Me he enterado de varios animales, incluso algunos son bastante conocidos a nivel de las redes sociales, que pueden llegar a ser quimeras. Es más, las personas también podemos ser quimeras. Uno de los ejemplos más conocidos de personas quimeras es la cantante y modelo Taylor Mool, que al parecer tiene la mitad de su abdomen de un color y la otra mitad de otro. Pero en el ámbito de los animales hay algunos que circulan por las redes sociales bastante conocidos que sí tienen todas las papeletas de ser quimeras. Por ejemplo, la langosta Halloween, quien se encontró en Massachusetts en el 2012 y tiene la mitad de su cuerpo separado por una línea completamente vertical, la mitad es negra y la mitad es naranja. La llamaron Halloween precisamente por este aspecto tan particular que tenía. Luego pasó a vivir a un acuario de Boston. O el periquito Twinsy, que también le pasa exactamente lo mismo. Tiene el cuerpo separado por una línea vertical, la mitad es azul y la otra mitad es verde. De los gatos más conocidos que me he encontrado en las redes sociales que tienen estas características, por ejemplo, está la gata Venus, que tiene la mitad de la cara naranja con el ojito azul y la otra mitad de color negro con el ojito verde. O el gato francés Narnia, que tiene la mitad de la carita gris y la otra mitad negra con ambos ojitos azules. Bueno, pero ¿qué es exactamente el quimerismo? Pues resulta que el quimerismo es una alteración genética en la cual, atentos al dato, un mismo individuo puede tener distintos tipos de células con distintos tipos de ADN. Es decir, que en un mismo cuerpo no solamente hay el ADN de un individuo, sino que hay el ADN de dos o de más individuos. Y como resultado pueden surgir precisamente los seres que os he puesto antes en las fotos. Gatitos, por ejemplo, con dos caras distintas, aunque también hay otros tipos de seres. Por ejemplo, si se produce el quimerismo en las gónadas, hay algunos de ellos que pueden ser hermafroditas, tener los dos sexos a la vez. Es más, indagando sobre este tema del quimerismo, que realmente me ha explotado la cabeza, me ha resultado súper curioso, he encontrado que existen cuatro tipos de quimerismo. El quimerismo tetragamético, el quimerismo gemelo, el quimerismo artificial y el microquimerismo. Os voy a explicar cada uno de estos tipos porque de verdad que me parecen súper curiosos. Vamos a empezar con el quimerismo tetragamético. Quiero matizaros una cosa. Cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo, forman un conjunto que se llama cigoto. Y a partir de ese cigoto se va a desarrollar el embrión. Este embrión tendrá su propio ADN. Es decir, cada uno de nosotros hemos sido formados a través de un embrión, es decir, la unión de un óvulo y un espermatozoide, y tenemos un tipo de ADN, el nuestro. Bueno, pues en el quimerismo tetragamético lo que ocurre es que hay dos espermatozoides que van a fecundar a dos óvulos distintos, cada espermatozoide a un óvulo. Y van a formar un espermatozoide con un óvulo, un cigoto, un espermatozoide con un óvulo, otro cigoto. ¿Qué va a ocurrir? Que los dos cigotos, que luego potencialmente crearían cada uno un embrión, en vez de crear cada uno un embrión, se van a fusionar y van a crear un único individuo. Pero ese individuo va a tener dos tipos distintos de ADN. Cada uno del antiguo cigoto que debería haber surgido de él un individuo distinto. Pero no, se han fusionado. Con lo cual, ese individuo va a tener algunas células que correspondan con el ADN, vamos a llamarle número 1, y otras células que van a corresponder con el ADN número 2, por llamarlo de alguna forma. Y de ahí van a surgir, es que me parece de verdad súper curioso, individuos que físicamente pueden tener partes distintas, como por ejemplo los gatitos que veíamos antes de dos caras. ¿Qué pasa en el quimerismo gemelo? En el quimerismo gemelo se forman dos embriones distintos. Lo que puede ocurrir es que uno de esos embriones, Falletka, no llegue a nacer, y dentro del útero, el embrión que sí que está vivo, absorba células de su hermano gemelo no nato. Con lo cual, cuando nace, va a tener células propias de su mismo ADN, el que le corresponde, y algunas células de su hermano gemelo, al cual, pues, entre comillas, le robó este tipo de ADN. El microquimerismo. En esta ocasión, se van a producir un intercambio de células entre la madre, a través de la placenta, y el feto. El feto puede absorber células de la madre, o por el contrario, la madre puede absorber células del feto. Pero es que también se puede dar entre los distintos fetos si están vivos, es decir, entre hermanos gemelos. Puede haber un trasplante de células de uno al otro y tener así dos tipos de ADN. De hecho, tal y como os dejo en un artículo para aquí abajo, por si acaso le queréis echar un ojo, al parecer es bastante usual que las vacas que están preñadas de gemelos se formen anastomosis, que son áreas de unión entre los sistemas circulatorios de los dos fetos, los dos que está gestando. En estas anastomosis, en las áreas de unión del sistema circulatorio, se pueden intercambiar células hematopoyéticas de forma que uno de los hermanos se puede ver sembrado de las células del otro hermano, es decir, de su propio ADN. Y cuando nacen, los dos hermanos pueden tener una mezcla de su propio ADN y del del hermano, siendo quimeras. Y por último, el quimerismo artificial puede suceder en aquellos procedimientos quirúrgicos que son con trasplantes. Cada vez que tenemos un órgano trasplantado o incluso la médula ósea o células madre trasplantadas, puede suceder que el receptor de ese órgano que se está trasplantando coja células, se quede con células del donante. Y así pueden permanecer incluso años siendo quimeras, es decir, teniendo dos tipos de ADN, la del donante y la suya propia. Y por último os quiero comentar una cosa, un matiz, los mosaicos. Resulta que los mosaicos también son alteraciones genéticas que producen dos o más tipos de ADN. La diferencia con las quimeras está en el origen de esa distinción de ADN. Las quimeras, habíamos comentado que se forma de dos cigotos, es decir, la unión de un espermatozoide y un óvulo y otro espermatozoide y un óvulo, cada uno forma un cigoto. Y una vez están formados los cigotos, antes de que formen un embrión cada uno, se van a fusionar y van a formar un único embrión. Eso es una quimera. Ese tendrá dos tipos de ADN distintos. El mosaico, que es el individuo que resulta de esta alteración del mosaicismo, no se forma así, sino que hay un espermatozoide, un óvulo, secundan, forman un cigoto, y ese cigoto no se va a fusionar con otro distinto, sino que a la vez que sus células se van desarrollando y va transformándose en un embrión, va a haber una alteración, una mutación genética, donde se forme un segundo tipo de ADN. Tenga el original y un ADN que se ha transformado de su mutuación. Con lo cual hay un solo cigoto, que forma un embrión, pero tiene dos tipos distintos de ADN. Bueno, decidme qué os ha parecido. ¿Habéis escuchado hablar sobre esto del mosaicismo y sobre todo del quimerismo? ¿Sabíais que existía? Porque a mí de verdad había hecho muchísima ilusión enterarme de esto y me he puesto a indagar ahí como una loca, como una f***, diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, que me ha encantado. Si a vosotros os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y dadle a la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Os mando un besazo enorme. Hasta luego, animaleros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!